Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en todo mundo, créanme con el apoyo de Seipa Business School y nuestra siguiente emprendedora es Estela Vega Villareal de Distri Estelita es una comercializadora y distribuidora de insumos para comidas rápidas y su preparación Estela tiene una historia de vida admirable y es porque en el año 97 llegó de Nechi desplazada por la violencia hay que decir que Nechi es un municipio de Antioquia ubicado en la subregión del Bajo Cauca a pesar de este episodio y su familia son emprendedores hace 6 años con una distribuidora para comidas rápidas está ubicada en el municipio de Ovello y atiende el área metropolitana próximamente en municipios del oriente antioqueño Estela, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y como fue esa parte inicial cuando usted se convierte en emprendedora después de tener una situación difícil en la familia Muchísimas gracias don Carlos y gracias también a todo el equipo que está con usted por habernos invitado bueno la verdad es que no ha sido fácil pero tampoco imposible gracias a Dios nosotros los colombianos nos hemos caracterizado por ser emprendedores perseverantes y realmente hemos encontrado acá en la ciudad de Medellín ese apoyo como le digo al principio no fue algo fácil porque una persona desplazada llegar a una ciudad donde no conoce a nadie es un poco difícil pero lo importante uno de mis sitios es la fe sin obra es muerta entonces yo tenía fe pero a esa fe le ponía como esa confianza y también llevaba a realizar el sueño que yo tenía ahí jugó un papel muy importante algo que se llama la perseverancia ¿cómo lo hicieron ustedes? bueno la verdad es que yo llegué acá como le digo desplazada por la violencia con simplemente dos mudas de ropa que traía no me da vergüenza decirlo porque fue así entonces yo llegué y realmente empecé a tocar puertas lo cual al principio no se me abrieron pero con el pasar de los años y la perseverancia fui alcanzando de que esas puertas se fueran abriendo perdón, se fueran abriendo entonces una de ellas fue Interactuar realmente Interactuar es una empresa la cual en ese momento me abrió las puertas me brindó capacitación para emprender capacitación también lo que fue la parte financiera de cómo administrar y realmente así va fluyendo y nos hemos capacitado porque como les digo es una empresa familiar trabaja mi hija, mi esposo, yo y otra persona más ¿y por qué es primero la familia antes que la empresa? porque realmente para mí la familia es muy importante porque es el núcleo de nuestra sociedad y porque realmente ellos han sido ese apoyo primeramente mi familia han sido ese apoyo para yo salir adelante y me han dado como esa luz para yo poder alcanzar el sueño anhelado Estela, aquí tenemos a Liliana Gallego que es la directora de Créame en Cuadra de Empresas es una entidad que promueve el emprendimiento durante 20 años Liliana le va a hacer preguntas de ella y otras que nos llegan a través del chat Estela, pues primero felicitar definitivamente eres un ejemplo de lucha yo quisiera saber cómo lograste que esa familia se volviera emprendedora porque en realidad no solo eres tú la emprendedora sino que como bien lo dices todo el apoyo de la familia fue quien te ayudó a sacar ese emprendimiento adelante ¿cómo lograste que ellos también creyeran en ellos mismos y en ti? Bueno, realmente es una pregunta muy importante doña Liliana, porque hemos sido una familia unida a pesar de la circunstancia del desplazamiento pues que tuvimos en el pueblo eso nos ayudó para unirnos más para ver que realmente valía la pena luchar juntos y también de la necesidad porque realmente mejorar nuestra calidad de vida es lo que nos ha impulsado a ser más unidos y poder salir adelante y ese relacionamiento para que le contemos a todos los que nos están viendo en Iberoamérica entre ser familia pero también ser empleados porque cambian los roles Sí, es cierto realmente no es difícil al principio fue un poco complicado porque uno como madre pues dar órdenes fue un poco complejo al principio con mis hijos pero ellos fueron entendiendo el rol que teníamos como jefe madre jefe o sea, ser la dueña de la empresa ellos como empleados ellos fueron asimilando ese papel y realmente ya se ha podido resolver algunos inconvenientes que veníamos presentando Bueno, Mónica Yepes quiere preguntarte ¿qué te trajiste de Nechi? ¿qué te sirviera para hoy haber creado ese emprendimiento? Bueno, realmente lo que me traje de Nechi fue el aquí y el ahora ¿cómo así que el aquí o el ahora? el aquí porque realmente yo vine desplazada, ¿cierto? yo venía prácticamente con desmuda de ropa otra vez, reitero pero en mi mente, o sea, me desplazaron pero no desplazaron mis sueños de salir adelante, de ser una emprendedora y llegar a ser una gran empresaria y él ahora, yo dije, bueno, yo tengo mis sueños debo realizarlo ya empezar a hacerlo realidad y eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo Muchas gracias Bueno, entonces vamos a hacer la conclusión final, Liliana de este diálogo que tuvimos con Estela Bueno, Estela, aparte de ser toda una experiencia por ella misma una experiencia de vida tiene para enseñarnos como emprendedores que definitivamente sí se puede emprender en familia pero lo más importante es tener claros los roles que cada uno cumple dentro de ese esquema empresarial Muy bien, Estelita finalmente, allá en esa cámara usted va a contarles a ellos por qué es importante hacer negocios con su empresa Bueno, queridos televidentes que nos están escuchando es importante hacer negocios con la empresa Distrito Estelita porque a pesar de que es una empresa que suministra y comercializa insumos para comidas rápidas vas a encontrar una variedad de productos que te pueden ayudar no solamente como comida rápida sino también para que tú puedas ser un gran emprendedor nosotros te capacitamos de cómo realizar tu propio negocio en comidas rápidas te capacitamos en la elaboración del producto estamos ubicados en el municipio de Bello en el barrio La Gabriela también hacemos pedidos por Whatsapp y el número es 311-312-323 Bueno, muchísimas gracias Estela por acompañarnos en esta maratón A ustedes muchísimas gracias Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School ya regresamos con nuestro último entrevistado en el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!